En DFA una mano muy importante para que también la organización se fuera con algún recuerdo de nuestro Chubis. Agradecer, espero que ustedes hayan pasado bien, espero que dentro de los errores que tuvimos ayer se haya solucionado todo, que hayan dormido bien, que hayan descansado, porque esta es una competencia, bueno, que es solitaria, que es muy difícil llevarla adelante. Bueno, agradecer a todos, a las funcionarias del comedor, a los funcionarios de tránsito, a la policía caminera, a la policía de Chubis, a toda la gente que está envuelta en esta organización, que bueno, capaz que no tengo ni palabras como para agradecer, porque tengo los pelos de punta desde que me acosté anoche hasta hoy. Y bueno, no dormí bien, no dormí bien porque lo que quería es que ustedes estuvieran bien, que ustedes pasaran bien, que la organización tuviera de alguna manera las cosas que conversamos, porque fueron tres o cuatro conversaciones, y de ahí, gracias a los amigos, a los que, bueno, le vamos a pedir que el año que viene estemos de nuevo organizando, ya un poco más, con un poco más de experiencia, y bueno, no quiero ser muy largo porque ya no tenemos que ir a la alargada, y ellos tienen horario, y ese horario se tiene que cumplir, si no se están enfriando. Yo como futbolero, les puedo decir que tienen que estar ya, prácticamente que tenemos que estar dando la banderada de salida de Chuy. Gracias al Chuy, vamos, vamos arriba. Suerte a todos los ciclistas. Llamamos al representante del gobierno de Chuy Brasil, por favor, se obviem las palabritas. Buenos días a todos los presidentes, satisfacción estar aquí hoy representando el prefecto municipal que no puede estar, desejar buena suerte a todos los participantes. Para nosotros es un orgullo ver Chuy Chuy siempre recibiendo estos eventos de gran nivel y decir que es una satisfacción poder estar aquí en un momento histórico cuando se larga esta corrida tan importante que es para el ciclismo uruguayo. Mucha buena suerte y buen evento a todos. Agradecimiento también a Ana Fuentes por la colaboración, a Karen, la gente del municipio, gente que se estuvo moviendo por la comida, muchos ciclistas se quedaron en la región, se quedaron en diversas casas, está por aquí, queremos llamar Lalo Ben, Ben. A él no le gusta hablar, Lalo, mirá como pone, yo no fui, yo no estoy. Un aplauso para este hombre, él es el gerente del DFA y bueno, hizo todo lo posible. Gracias, Lalo. Bueno, un gusto tenernos por acá y de alguna forma representados. Mucha suerte y los esperamos el año que viene nuevamente. Sí, con todo. Nos decían, decían de la gente de la organización, de que bueno, que Chuy siempre con su forma tan carentinística para este recibimiento y vamos a pedirle, por favor, al director de la prueba, al señor Lito, con quien hemos tratado, nos iba adelantando todas estas cosas. Muchas gracias por estar acá. Buenos días para todos. Bueno, es un gusto estar acá en Chuy. Gracias por el recibimiento que nos hicieron. Es la primera vez en 52 años que Ruta América va a largar del Chuy. Para nosotros es un honor enorme. Y bueno, más que agradecerles a todos. Y ojalá que se vuelva a repetir el año siguiente, ¿verdad? Que podamos traer la 53 edición para estos lares. Llamamos entonces al presidente de Ruta de América, señor. En nombre de la comunidad, muchísimas gracias. Porque también trabajaron, hay que articular un montón de cosas para poder largar esta actividad desde acá. Por favor. Para nosotros, muchas gracias. Buenos días. Y es un honor que nos hayan recibido. Y a la gente de músico, que también para los ciclistas, que esto creo que se debe estar en todos lados, ¿no? Que ellos se lo merecen. Esta importancia que se le da hoy acá, lo tienen que recibir en todos lados. Así que muchas gracias, Chuy. Reiteramos el agradecimiento del intendente municipal de Rocha también que hizo lo suyo, hizo las gestiones para que en definitiva cruyara todo el departamento. Se achecó un poco el circuito original, iban a venir de Suratí, pero ya que larguen de Chuy y vayan hasta Rocha Capital es un lujo para el departamento. El agradecimiento de las autoridades. El intendente no pudo llegar a tiempo. Sí, lo va a estar recibiendo allí en la ciudad de Rocha. Ahora el alcalde de la ciudad va a entregar al Maya Blanca algo que nos luzca y nos represente por allí. Bueno, un minuto más, damas. Simplemente se le va a entregar a los organizadores de la competencia nuestra camiseta, nuestra malla para que el ganador, bueno, esté representado y tenga algo que diga estuve en Chuy. Bien, una vez más el agradecimiento. ¿Está todo pronto allí para alargada? ¿Queda algo? Bueno, el agradecimiento que hace la gente. A ver, comisario de carrera, comisario de prueba, está todo pronto para allí. ¿Quién alargada con la banda de las canas? Arriba, muchachos. Buena competencia para todos. Buenas a rent amores, maquinas. Buenas a rent amores, maquinas, maquinas, maquinas. Si, no, mires seguras y cabecas. Si, no, mires seguro a今日は. Y que chief a los sails de coloré. Y que sacaron la radio grafía. Y de las gocinas más de amor. Oye, por mí, no son como cantidad. Oye, a todos los bailarcas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!